Bueno, estamos hablando de lo que está comenzando hoy, que es la cumbre de la CELAC, y estamos viendo que hay expectativas de muchos sectores en función de lo que va a pasar de ahora en más con la relación con Brasil, y por supuesto queremos escuchar a diferentes sectores, diferentes dirigentes, diferentes personalidades del ámbito político, pero también gremial. Horacio Valdés es Secretario General del Sindicato Obrero del Vidrio, y está en comunicación con nosotros. Hola, Horacio, mi nombre es Federico Smith, en Duro de Callar, el programa de Tomás Mende aquí en la 1030. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Federico. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, usted como dirigente, obviamente, no solamente gremial, sino también peronista, y por supuesto con una mirada puesta en los trabajadores. Recién hablábamos con otro gremialista, en este caso Raúl Llanesa, del INDEC, hablando de lo que tiene que ver con los salarios, ¿no? Estamos viendo que este gobierno, este año especialmente, va a tener que hacer una recompensación grande del tema salarios, ¿no? Como por una cuestión objetiva, ¿no? Una cuestión obvia, que es beneficiar a los Estados Unidos, pero también si quiere tener chances de ser competitivo de cara a 2023. Sí, con los salarios que están pagando en la Argentina, que es una tristeza total, le digo que si ganás bien, te descuentan el 35% y el 21% sobre todo lo que consumís. Así que te queda el 40% para comer, para pagar impuestos municipales, impuestos provinciales, internet, y o sea que la comida a la final termina siendo barata o termina muy ajustado o termina sin comer el mes. Esta es la realidad que tenemos los argentinos. Y bueno, y no sé cómo lo estamos soportando, dónde estamos parados, qué estamos haciendo, estamos equivocando el camino todos, ¿no? Desde lo que maneja la economía, los que te mienten con la inflación, porque al final cuando vos perdés el valor adquisitivo permanentemente, no solamente que hay un retraso sanarial, sino que también te van dando datos equivocados. Por lo menos la realidad y la de los precios que estamos viendo en los supermercados. Claro. Bueno, eso lo vemos todos los días y todos los días vemos aumentos. No solamente, lo decimos siempre, ¿no? No hay un solo aumento, son todos los días aumentos en diferentes sectores. Entonces uno siente que no le dan respiro, ¿no? Que le están pegando patadas todo el tiempo y la herida nunca deja de cerrar, ¿no? O no se cicatriza. Horacio, ¿cuál es la situación del rubro suyo, del vidrio hoy en la Argentina? Hay empresas grandes, hay empresas de cristales. Me gustaría que nos dé un pantallazo de cuál es la situación hoy del vidrio en el país. Bueno, la situación de la industria del vidrio es, como todas las industrias, funcionando al 100% lo que es la capacidad instalada, y con el compromiso con el gobierno nacional o con la economía de respetar los precios cuidados. Pero también tenemos los problemas de los insumos. Los insumos no respetan los acuerdos que respetan las empresas. Así que cuando vos decís que vas a ahorrar el 4% mensual, viene una empresa que te vende arena, que te vende suada, su agua, y lo hace con el 12 o el 15%. Entonces ahí es donde se rompe la cadena de los precios cuidados, y nosotros estamos yendo a la bóndola a ver si realmente ahí están cargando los precios. Pero en realidad, al que produce o le esconde el insumos o se lo vende más caro. Bueno, de alguna manera ustedes también son parte de la cadena, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con los envases son de vidrio. Si bien ahora se está yendo mucho al plástico, tenemos todavía gran cantidad de envases de vidrio, ¿no? No, no es una preocupación para nosotros el plástico. La preocupación es para la salud de la gente, en mi paréntesis. Nosotros producimos algo de 8 millones de botellas día a día y no alcanza. Y hacemos perfumes, y hacemos mayonesas, y hacemos un montón de... Ni hablar de la arquitectura de vidrio, porque la cantidad de edificios de vidrio que hay... Bueno, el sector automotor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los vidrios de los autos y todo eso, ¿no? Exactamente, el lateral, el luneta trasera, los paraliza, los vidrios de los hornos de la cocina y demás. Y todo ese tipo de cosas. No, tenemos trabajo. Ahora estamos preocupados porque nosotros no queremos que lo vaya bien solamente a nosotros, sino queremos que le vaya bien a todos los trabajadores argentinos, que vemos que tienen salarios muy, muy bajos, y después te hacen creer que vos ganas bien. Y en realidad nosotros superamos los 400.000 pesos, pero también trabajamos sábado, domingo de noche, y salubridad permanente hasta los 50 años, así que no es fácil. Cuando nosotros se mueven a los 70, nosotros no llegamos a los 60. Esa es la realidad. Y bueno, es lo que tenemos, pero también es cierto que nos movemos bastante bien. Hemos llevado a los empresarios del Ministerio de Economía, nos ha atendido Massa, nos ha dado una respuesta, pero creo que las respuestas son parciales. ¿Qué le prometió Massa? No, por lo menos el tema de los insumos, es más, se cerró una empresa de una arena por el sobreprecio. Nosotros nos preocupamos para... Porque si hay trabajo, tenemos la gente activa y la tenemos por salario. ¿Y el tema del gas también se habló? ¿El tema de que no falte gas justamente para los hornos? Es un componente muy, muy importante. El gas, todo lo que sea energía, full oil, gas, electricidad, todo tiene que ver con nuestra industria. La verdad es que esto falta, esto falta. Es muy caro, es muy caro. Y eso te deja no ser competitivo como tendría que ser. ¿Y cómo está viendo Horacio, estamos hablando con el Secretario General del Sindicato Obrero del Vidrio, cómo está viendo la gestión del gobierno, cómo está viendo en general Massa, le conforma en estos días, creo que la semana que viene se cumplen seis meses de la gestión de Sergio Massa? Sí, bueno, hacer yo que festejarle la actitud de que la situación de la Argentina ocupar la Secretaría de Economía me parece medio loco, ¿no? Yo no sé si los tiempos lo ayudan porque es un año de accionario, es muy difícil para él. Pero también hay que decirte que este gobierno no ha dado la respuesta que la gente necesitaba, no ha armonizado los intereses del pueblo, de los trabajadores fundamentalmente, y con gobiernos que se dicen peronistas no puede haber trabajadores pobres. Así que estamos en la pobreza, nadie llega a fin de mes. Así que estamos en un problema, ahora los que no sabemos si lo que viene es mejor o peor, porque algunos te dicen que no vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. O sea, los que nos llevaron a la pobreza en cuantos años no tienen hace cuatro meses. Algo por el estilo. Así que me parece que tenemos que recomponer esto y lo vamos a hacer a través de conversar mucho, plantearnos la unidad, terminar con el kirchnerismo que tiene poco que ver con el peronismo, terminar con la socialdemocracia en este país y que el consenso de Washington es como que se va diluyendo y que esto se va terminando. Y bueno, hay que empezar a pensar en los nacionalismos de inclusión, en las 20 verdades, en la revolución inconclusa del peronismo, y esto tiene que ver con gente que entienda de qué estamos hablando. Y no lo digo como frase, sí, a lo largo lo digo como algo que no fue superado después de que participen por ningún problema. Gracias Horacio por esta comunicación. Un saludo grande. No, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Horacio Valdez, Secretario General del Sindicato Obrero del Vidrio, El Soyba.